Pues se dijeron cosas de mí que yo nunca me metí a decir si era mentira, pues nunca me defendí ni nada. Y me quemé poquillo ahí con la raza, con muchas muchachas y de todo, por malentendidos, cosas que ni pasaron. Son decisiones que uno no sabe si te van a jugar. El hablar de algo, dices, lo hablo y se va a hacer más grande, pero si no lo hablo van a pensar que es cierto. Entonces sí son, híjole, no en todas las veces vale la pena hablar o quedarse callado. Pues en mi caso sí valió la pena quedarme callado porque tanto yo como la otra persona sabemos la realidad. Entonces yo de mi parte no quería afectar más la imagen de alguien que tiene que ver con mi familia. Pero pues se respeta, o sea, si yo fuera bien descarado, pues menciono nombres y digo lo que en realidad pasó. Pero pues ya quedó en el pasado. Ahorita me enfoqué en la música y gracias a eso pues estoy aquí hasta otra vez con usted en su oficina. Gente que ve Pepe's Office. Un saludote, un abrazo desde acá, desde North Hollywood, California. Un gustazo que siguen y siguen llegando nuevos suscriptores. Nos da mucho gusto. Denos like si les gusta nuestro cotorreo, compártanos, visiten también, pues, si se puede, nuestro TikTok. También, por supuesto, el Instagram de Pepe Garza, que soy yo. El Instagram de Pepe's Office y nuestro Facebook también, donde quiera que nos quieran ver. Gracias por estar al pendiente de nuestro contenido y, pues, de las rolas que cantan los talentos que todos los días están por acá. Hoy me da muchísimo gusto recibir a un morro creativo sus publicaciones, sea para cantar, sea para cotorrear. Tienen cientos de miles de views. Y hoy me da mucho gusto recibir originario de Jalisco. Sí. Vivió en Denver, Colorado. Hoy ya es paisano aquí de Glen del California, señoras y señores, en Pepe's Office. Aquí está Polo González. Hombre, muchas gracias. Bienvenido, mi compa. ¿La de Amirio qué? Nos la aventamos. ¡Jalado! 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 Las fresitas llegan solas, le jale al cuernito y nadie me controla. Digan que hay que hacer, porque ya me enfiesté, brincándome la nalgona que miraba en Insta y era una mamona y nunca imaginé que si fuera a caer. Con dinero cae cualquiera y eso queda claro, el mundo nunca va a cambiar. Mientras tanto yo genero puro billetito verde y también digital. El carrito de mis sueños lo compré y la neta es que se siente muy igual. Lo único que ha cambiado el círculo que me rodeaba conmigo no está. La gorrita miri reluce, a veces traigo un porte algo fresón, modo malandro, faja da una glow. No te asustes mija que tu rey, trae buena escuadra pa' tu protección, disfruten que la peli comenzó. Compa Junior. Compa Nano. Requiento viejo. Brincándome la nalgona que miraba en Insta y era una mamona y nunca imaginé que si fuera a caer. Don Julio 70 plebes para festejar que la vueltita coroné. Que destapen las hipnóticas para aquellas niñas que el ojito les eche. El moli las pone locas y rosa es la bolsa de aquel polvo quita estrés. Una me cuenta las pacas mientras otras bailan. This is everyday. La gorrita miri reluce, a veces traigo un porte algo fresón, modo malandro, faja da una glow. No te asustes mija que tu rey, trae buena escuadra pa' tu protección, disfruten que la peli comenzó. Cerro viejo. Ese díaUM. Ese día llegaba a dormir. Ese día llegaba a dormir. Amiri. Amiri, Compa. Emiri. Bienvenid. A dormir. notificación cognizante. Compa. y que mantienes tu fan base y que la gente te sigue queriendo mucho. No, hombre, muchas gracias. Pues sí, se hace lo que se puede. Ellos le improvisaron, no son mis músicos ni nada, como le dije, pero pues han estado ahí durante el proceso. O sea, él es parte fundamental de lo que yo sé cantar o que ya le modifique un poquillo porque pues los escuchaba cantar a gente que sí sabe a Camachín y se te pega, ¿sabes? No, claro, güey, pues es que absolutamente vas cayendo en tiempo y va colocándose la voz y se van haciendo cosas. Muy bien, bro. ¿Tu nombre cuál es, carnalito? Junior. Junior. Y Tito WP, ¿no? Se parece un poquillo, ¿verdad? Está bien, bienvenidos. No, hombre, muchas gracias. ¿Cómo me hiciste el favor de venir hace ya un rato? Estabas como un tiktoker, pues, muy perseguido. Este, por, afortunadamente no perseguido por las autoridades, sino perseguido por los fans. Este, ¿cómo, qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Cuántos álbums has grabado? ¿Qué has, o cuántas canciones? ¿Cómo has estado el pedo? Pues, no sé si se enteró, pero pues me desaparecí todo un año. Los dos álbums que solté cuando, bueno, cuando vine creo que había soltado un álbum apenas, o las primeras canciones. Después de eso hice un álbum que se llama Pinche Polo. ¿Cómo no? Este, lleva mucha esencia de, de mis gustos, de, tanto musicales como en la letra de las canciones, de, pues, qué me gusta hacer, mi estilo de vida. Este, ese sí salió después de la entrevista, pero después de ese álbum, como que me frené, pues, ya no hice, ya no hice música, estaba soltando solos sencillos. Y, pues, por ahí, por unos... ¿A qué se debió? ¿Asuntos legales estás en contrato o qué? Pues, sí, pues, y yo me sentía como que, ah, no me conviene soltar música. Prefería pagarme que regalar mi dinero. Así. Y, pues, también por ahí pasó un problemilla en, en redes donde, pues, se dijeron cosas de mí que, que yo nunca me metí a decir si es, si era, pues, que era mentira, pues, nunca me defendí ni nada. Y, y me quemé poquillo ahí con la, con la raza, con muchas muchachas y de todo, por, pues, por malentendidos, cosas que ni pasaron. Son decisiones que uno no sabe si te van a jugar, el hablar de algo y dices, lo hablo y se va a hacer más grande. Sí. Eh, pero si no lo hablo van a pensar que es cierto. Entonces, sí son, híjole, este, no en todas, no en todas las veces vale la pena hablar o quedarse callado. Pues, en mi caso sí valió la pena quedarme callado porque, este, tanto yo como la otra persona sabemos la realidad. Ajá. Entonces, yo de mi parte, pues, no quería afectar más la imagen de alguien que, que tiene que ver con, con mi familia. ¿Sí me entiendes? No, no, no. Pero, pero, pues, se respeta. O sea, si yo fuera bien descarado, pues, menciono nombres y digo lo que en realidad pasó. Pero, pues, ya, ya, ya quedó en el pasado. Ahorita me enfoqué en la música y gracias a eso, pues, estoy aquí hasta, hasta otra vez con usted en su oficina. Es como, me, no sé, yo me lo propuse. Dije, no, yo me puedo levantar por las buenas, haciendo música, sin meterme en pleitos ni nada. No ocupo ni limpiar mi nombre. Mis, mis hechos van a decir todo en el futuro. Así es. O sea, me enfoqué en la música y mis puertas, gracias a Dios, pues, se están abriendo una vez más. Qué buena onda. Y, pues, tenía un, un año sin soltar música. También el universo me puso gente, pues, a mi alrededor que ya me están ayudando y, pues, apenas vamos a empezar. Esta, esta canción que cantamos es con la que empecé. Pero ahí traigo unas 30, 40. Qué buena onda. Y esta, Miri, ¿quién escribió esa letra o cómo está el pedo? Este, esa canción la escribió un muchacho de México que se llama Rodolfo Carvajal. Es un muchachito de 16 añitos. No, pues, muy bien. Da tu bastante imaginación para aventar todo ese rollo que aventó de la nalgona de Instagram. No, hombre. Me manda, me manda 10 canciones diferentes al día. Órale. Pero nunca le atina a lo que yo estoy buscando, pues, pero tiene mucho talento. Entonces, un día me dijo, carnal, tengo una que te va a gustar, pero ya está grabadilla ahí en el estudio y todo, nomás para ver qué opinas. No, pues, me mandó la rolita esa de Miri. Y le dije, ah, carnalito, esa es. Y sí, había un montón de cosas que me hubiera gustado modificarle como para, para entrar más en contexto de mi vida, de lo mío, no nomás lo que me gustaba de la canción. Pero es una historia, pues. Exacto. Y no la modifiqué por dejarla, como la primera canción que le agarré, le dije, no la voy a modificar nada para que él agarre todos los créditos. ¿Sí me entiendes? Morrito de 16 años que escribió esa canción y le gustaría que la cante yo. O sea, era lo último que podía, lo mínimo que podía ofrecerle, ¿no? Como, no le muevo la letra para que quede tu esencia ahí y vamos a ver qué pasa. Este, creo que lo que más le gustó a la gente, lo que funcionó, lo que llamó la atención de esa canción era la flauta que le metimos. ¿Cómo no? Sí, una flauta transversal ahí, ¿no? Me gustó mucho ese sonido. Sí, está perro. Oye, ¿ya traías rayado aquí el cuello, güey, cuando viniste la otra vez? No me acuerdo. Según yo... ¿Un búho? No me acordé, traigo un búho, güey. No, iré. Todo, iré. Sí. Ya veo, mamá. No, tu jefa está bien contenta de amar, ¿verdad? La neta sí. Ráyate más y la chingada. Sí, la neta sí. ¿La neta sí, güey? Sí, sí, güey. Ah, no, estás bien chulo, mijo. Eso sí, eso sí creo. Es la única que me dice que estoy guapo. Pero, pues, sí, sí. Haga de cuenta que ya a ella lo último que le importa es si me rayo o no me rayo. Como... Teníamos una mala relación antes y ahorita el hecho de ser... Como yo ser artista, como que nos apegó un poquito más. Como que ella se tranquilizó a todo lo que... Sus pedidos también. Es que también uno como hijo, cuando te separas un poco, empiezas a valorar y... O sea, todo como que se va medio... Sí. Y cuando un hijo le empieza así a regar, ya lo único que dices, mira, güey, que haga lo que quiera, nomás con que no vaya a ser más desmadre. Acá era al revés. Yo era el que siempre cuidó a la familia, el que se portaba bien y todo. Sí, yo desde los 13 años me mando solo, me iba hasta otras ciudades y de todo, nomás le avisaba a mi mamá. Pero porque yo le buscaba la vida. Ahorita tengo 6 años sin ver a mi jefita. Cámara. 6 años desde que... ¿Está en México allá o qué? Sí. ¡Órale! Desde que me vine a buscar, pues, un mejor futuro, allá se quedó y... Tenías unos tíos acá. ¿Cómo estuvo tu idea de jalar para acá, para el norte? Pues había terminado la preparatoria en México, me inscribí en dos universidades y quedé. Pero yo me hice cuentas, me hice mis cuentas y lo que yo necesitaba era que alguien me diera 100 dólares al mes para yo continuar con mis estudios en México. Aparte, iba a conseguir un trabajo. Y lo que pasó fue que no hubo nadie que me pudiera dar 100 dólares al mes para continuar con mis estudios. ¿En México? Sí. Y me desesperé, empecé a trabajar ahí. La cosa fue que no sale. No sale y, pues, entre amistades y parientes, les pedía que 500 dólares, que 1,000 dólares a uno y a otro, hasta que junté dinero para pagar, pues, veníme para acá. Cámara. Me brinqué. ¿Ya se los pagaste o no se los has pagado ni más? Me tardé un mes. ¿De todo? En pagar 10,000 baros, un mes y medio. Y sin mover nada, pues, pero trabajaba. Lo que estabas pensando, que estabas aventando, güey. No, me puse, me metieron a un trabajo donde, pues, trabajaba 18, 20 horas al día. Ah, sí, sí. Y nomás aguanté un mes y medio, ¿no? Pero era para salir de esa broncota. Así es. Y ya, pues, andar más pleno. Y ya después me iba a agarrar cualquier trabajito. Hasta pensaba estudiar inglés y de todo. O sea, yo venía ya con la mentalidad de hacer vida acá, pues, o ver cómo mejoraba, ¿no? Ya. Y, pues, pues, así llegué con unos tíos y se armó, brinqué. ¿Te corrieron tus tíos del cantón? ¿O cuánto tiempo te aguantaron ahí? ¿O cómo se volvieron? Fíjese que... ¿Es que tienes cara de que eres bien desmadroso? A lo mejor no, güey. Sí, soy poquillo. Pero, bueno, después de pagar, el día que agarré el cheque con el que voy a pagar ya el último pago de la gente que me prestó feria, tuve un accidente y, pues, me quebré la pierna. Tengo un fierro desde aquí, desde mi rodilla hasta acá. Me quebré. Aquella vez creo que me platicaste, güey. Esa madre, no recuerdo. Sí, estaba reciente. Pero, pues, ya ahorita... No sé, si no digo que estoy quebrado y que tengo un fierro aquí, nadie se da cuenta. O sea, Diosito, pues, me ayudó a salir adelante con las terapias y todo. Pero, pues, ya no fui a trabajar ahí porque me quebré la pierna y yo estaba viviendo todavía con mis tíos. Ahí viví como dos años. En cuanto me pude hacer cargo de mí mismo, que me recuperé y volví a trabajar, ya me fui de ahí porque, pues, el muerto y el arrimado... Claro, güey, ya veías malas caras y la chingada. ¿Te tocaba sala, recámara, garage o qué era? Yo dormía en la sala, en un sillón. Ya ahí hasta cuando me fui le dije a mi tía, ¿le debo un sillón, tía? Y ya cómo lo tengo todo un día. Sí, le dije, no, pues, ya me voy a ir a buscarle. No me querían dejar ir, no querían que me fuera hasta eso. Pero yo cuando me quebré la pierna, un día sí escuché, tío, discúlpeme. Pero sí escuché qué dijo por ahí un tío como de que, no, el polo ya quedó así, ya valió madre. Y ahora nosotros vamos a batallar con él, pues, ya ni modo. Porque yo no me podía bajar ni de la cama para bañarme ni nada. No podía ni comer. Me estaba volviendo loco del dolor. Y tomaba mucho medicamento y me estaba poniendo adicto a los medicamentos. Entonces yo dejé todo eso y me aguanté el dolor. Y un día, un día estaba solo y, o sea, me quería... Ya, así como quitar la vida. Sí, y no me animé, me agarré llorando mucho. Qué bueno, güey. Y sentí como que Dios me decía que no, ¿sí me entiendes? No tuve el valor. Y dos días después empiezan a venir las bendiciones y las soluciones. No, que una abogada te está tomando tu caso y que te van a conseguir dinero para que pagues lo del hospital. Tenía una deuda de más de 100 mil dólares. Así que ya sabes, además, si me muro, vas a la cajita y sacas este fierro que vale como 150 varos. Pero así pues, fíjese, venía de México, acabo de pagar mi deuda, me quiebro la pierna y ahora debo 150 por un accidente que ni era mi culpa. La muchacha que nos chocó venía drogada con cocaína, marihuana y borracha. No, mano. Yo fui víctima de un delito. Automáticamente, sí. Esa persona debe estar en la cárcel un chingo de años. Tres meses. ¿Neta? Sí, pues era americana. Yo conocí el hijo de un camarada, así pasó, pero se murió la persona a la que chocó y el vato iba a pedo y le tiraron un chingo de años. A mí me dijeron que qué quería hacer. Le dije, no, yo no quiero poner cargos en su contra ni nada. Pues la miré llorando. Cuando yo estaba ahí con el pie quebrado, yo miraba, ella se bajó de su troca y se paró ahí. ¿Estaba llorando por el broncón que se aventó? ¿Estaba llorando por ti, güey? No, porque pensó que me voy a morir. Yo traía sangre en toda la cara, el pie quebrado, no podía caminar y gritando del dolor. Luego dice mi compa, vámonos, vámonos, güey, que va a llegar la migre, que la chica. Digo, córtate tu pedo, güey. No puedo, me quebré una pierna. No, no traes nada, no haces nada. ¿Y ustedes tienen un coche y otro coche les pegó? Sí. Estaba un semáforo, era como, se puso en verde para que vayamos así, ella pensó que se le puso verde para ir acá. Nosotros teníamos un carrito súper chiquito. ¿Y pero tu güey lo agarró en esa vuelta, güey, para que te haya echado ese putazo? Se metió el motor. Y pues yo quedé así con el tablero y el pie me quedó acá. Pero cuando yo me bajé para ayudar a mis amigos, porque estaban... Y yo era el que no se... Yo nomás estaba sordo. Dije, qué pedo, pues, qué pasó, ando aturdido. No, me quise bajar y el pie no respondía. Dije, ah, está entumido. Y cuando lo quise levantar, nomás se miró así sobre el pants. Y lo demás colgando. No, me acosté. Y luego le digo, llega mi compa y me dice, no tienes nada, y me mueve los pies. Y grité como, como si cuando están matando a un cochino. Así de feo. No ya me imagino. Oh, mi compa, le dije, mira. Y quise levantar el pie otra vez, me miró el hueso. Y nomás... Le dio asco. Sí, güey, cómo no. Le dije, cáele tú. Vete. No, no te voy a dejar solo. Aquí me quedo contigo. O sea, se quedó conmigo. Y al hospital. Cuando desperté en el hospital, encuerado. Así, acá arriba. Una ventana y toda la familia y gente que yo ni... Gente que todavía ni nos visitábamos porque yo andaba trabajando. Ahí viéndome. Y yo con el chilillo ahí de fuera y todo. Pero, hijo, en vez de darme... Pues, de decir, ah, pues ya me estoy muriendo. Es lo último que me debo fijar. No, yo me quité la almohada y me la puse. Cómo no, bro. Pero, sí, y cuando me desperté, estaba un cabrón con un taladro. Y salía hueso y salía sangre para todos lados. Porque me hicieron un agujero aquí. Me pusieron una pesa al otro lado de la cama para que, como yo pisé, mis huesos se... Sí, sí, se cruzaron. Se cruzaron. Entonces, tenían que estirarlos. Se puede haber roto ahí músculo de la chinga con el chastillas, ¿no? Y, pues, hagan de cuenta que, pues, cuando desperté, miré que me están haciendo todo eso y otra vez caí para atrás. Y decían... Todos pensaban que me iba a morir. Que porque esto te puede hacer que mueras. Quebrarte este hueso puede orillarte que mueras. Y mi tía estaba asustada de que lo muero eso pasara. Pero, bendito sea mi padre Dios, nunca me ha dejado solo. Tengo muchas historias donde sé que él es el que me ayudó a salir de eso. No, pues, sí. Eres un vato con estrella, güey. Porque de venir de inmigrante y tener un accidente. Y luego, ¿en qué momento comenzaste a decir, oye, pues, yo puedo hacer contenido? Siempre me gustó como tener likes en mis fotos de Facebook o así. Pero agarraba que 80, que 100 likes. Yo miraba que yo le caigo bien a la gente por mi manera de ser y dije, pues, voy a hacer videos. Yo hacía videos para Facebook, con más para mis amigos y yo. Si llegaba a 12 compartidos, yo ya estaba feliz. La cosa fue que un día pasó una cosa. Pasó un evento ahí en Denver, donde una morra se desaparece y la ponen hasta en las noticias. No, que, ¿cómo se llamaba? El Dorado. En el Dorado secuestraron a una mujer y no la encuentran. Dejó a tres niñas y que no sé cuánto. No, sí es un pedote. No, en el que la morra sale como un miércoles por ahí. Andaba, pues, de parranda con un muchacho. Y hay muchos clubs populares. El Dorado es el último al que quieres ir. Entonces, yo agarré un TikTok como por decir, como, no sé, yo miré unos trends. Era una canción donde seleccionas varias cosas, pero esta es la buena, ¿sí me entiendes? Y cuando lo que escribes aquí es lo que llama la atención. Ah, ¿dónde vamos a ir este fin de semana a tirar fiesta? Apenas me andaba curando de la quebrada y todo. Ya podía caminar. Y, pues, yo decía al Stampede, al Phoenix, ¿sabe qué? No, pues, a ninguno, al Dorado y empezaba la rolita y a bailar, ¿verdad? So, yo lo agarré, lo puse en Facebook. Y se empezó ya. Como que empezó, sí agarró likes y de todo. Cuando yo, cuando dije, ah, me funcionó editar el video en TikTok. Pues, entré a TikTok y miré que tenía casi 300 mil views. Dije, ah, cabrón, ¿de dónde? Y ya empecé a estudiar por qué, que los hashtags, este, que el otro. Al único compa que yo así como que miraba en el TikTok era el galvancillo. ¿A huevo? Sí, él era el que lo miraba ahí. So, dije, ah, este le pone hashtags y le chingaba, me voy a poner a hacer lo mismo yo también. Cuando menos esperé, la gente ya me estaba siguiendo, ya tenía 15 mil seguidores. Para mí, se me hizo que fue muy fácil. Porque yo no, yo me esforzaba en tener ideas frescas. Pero, en tener ideas frescas, nada más, ¿no? Como que yo visto caro, que esto y que lo otro. Y grababa en, hasta en el jale. Un día me roban una troca. ¿En qué jalabas, güey, entonces? En construcción. Ah, ok. Sí, he trabajado en construcción, pinturas de casas, en el roofing. Poniendo pisos, es lo que más trabajé. Poniendo pisos y carpetas. Este, lavatrastes. Ahora, ya cuando era influencer y todo, era un lavatraste. Y ahora, ya tenía como... ¿Y sacabas videos en tu... Acá? Sí, sí. Y ya tenía casi dos millones en TikTok. Y trabajaba en un restaurante de mesero. Igual es parte de la magia, ¿no, güey? Porque si te sales de un ambiente así, ¿ahora qué vas a hacer? O lo que sea, ¿no? Sí, no, pues de ahí fue donde me sacaron de trabajar, este, los personajes con los que vine la última vez. Así es. Y... Y pues yo bien agradecido con ellos, no sé. Yo nunca tuve una figura paterna y los miré así. Los miré como una figura paterna que me quería ayudar a salir. Y luego adelante. Así es. Y... Y pues sí, estaba bien agradecido. El último ya no, ¿verdad? Pero así es como pasan las cosas. Así es la historia y así me tocó vivirla. Prefiero decir, ah, me tocó eso a mi inicio. Que ya cuando anda bien... Sí, sí, sí. O sea, de alguna manera tienes que pagar piso, va a haber alguien que la va a aplicar en algún sentido. Y pues qué bueno, como dices tú, que fueron miles y que no fueron millones a lo mejor. O sea, cientos de miles, pero que no fueron un chingo de millones. Y me obligaron a aprender mucho. Muchas cosas que ni me interesaban, ni me importaba saber. Y a no ser tan confiado, ¿sí me entienden? Pues cambió muchas cosas eso y lo agradezco. En vez de quejarme, lo agradezco. De hecho, no hay coraje, no hay resentimiento. Yo me los he topado y... ¿Qué onda? ¿Qué onda? O sea, pero si hubieran topado con el polo que trabajaba en Denver, no, le rompo su madre a todos. Ah, bueno. Ahorita ya todo es diferente. Y tengo un bebé. Ah, qué chula. Pero eso me controlo. Qué bueno, bro. ¿Y qué crees que te ha hecho cambiar? O sea, hacer un poquito más controlado, a pensar más las cosas. El año pasado, un año duro, donde estuve en depresión y sin amigos, sin esposas, sin hijos, sin la familia, sin dinero, sin nada, pues, como que nomás Dios. ¿Te diste cuenta que no necesitabas tanto o no? Me di cuenta que no necesitaba tanto. Soy feliz. Ahorita que no tengo nada, soy bien feliz. Y me merezco mucho así. Y ese es el niño que logró los primeros millones de views, porque yo ni me lo imaginaba. Nomás era un regalo de Dios, de la vida. Y a lo mejor así es la historia. A lo mejor no era para mí ese dinero, pero son canciones donde yo canté, ¿no? Y son las que abrieron el camino para un cabrón que ahorita tiene mucha hambre de ser un artista grande en la música. Y ahorita puedo hacer varias cosas. O sea, me meto al rap, me meto ahí beats de rey. La música el día de hoy está permitiendo, la gente está permitiendo escuchar, se está permitiendo escuchar muchas cosas y eso está padre para la creatividad. Perdón por mi ignorancia, aunque no puedo decir perdón, porque tengo los años que tengo. ¿Qué es Amiri? ¿Qué es unas gorras que Amiri? Amiri es una marca de ropas de diseñadores, pues, que está, pues, carilla. Ah, ok. Y se está poniendo popular. La usé mucho, este, Oscar Ortiz, Oscar Maridón. Ok, ok. Junior H y ellos. Ah, ok. Este es el logo. Ok. Está bien, pero se ahorra también. Muchas gracias. Muy chingona. Sí. Está bien, güey. Y estás lanzando, aparte de este de Amiri, ¿qué más estás lanzando? ¿Tienes algo más montado con ellos o no tienes nada más montado que nos puedas cantar? Si no, no hay pedo. ¿Quiere algo fresco, algo nuevo? Sí, mon. Nosotros no lo improvisamos, no hay problema. Cámara, pues, venga. Le canto la mitad de una canción. Esta, por ejemplo, la próxima que sigue es una canción con beat. Ok. Le pudiera enseñar eso. O porque esa es la que sigue, ¿no? Entonces, tengo que esperar otro mes para enseñar la que le voy a enseñar aquí, pero... No, pues, ni una vez. No problema. No, gracias, 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 Polo. Venga, carnal. Cierro. La que... ¿Se llama qué calor? Él me ayudó. Estábamos como a las cuatro... Empezamos a las siete de la tarde y a las cuatro de la mañana salió esta tonada. Él estaba conmigo y a veces me gustó la tonada. Le metí los primeros versos. Al otro día la terminé. Y es como para las morras. La verdad, lo que más llama la atención de esta canción es el sonido del Tololoche y el requintista que traje desde México y dejé mi voz. Fueron las primeras canciones donde yo dije tengo que dejarlas bien chingonas en el estudio. Como que dices, ok, ya pasó el momento de que llamaba la atención porque era un morro, tiktoker, esto y lo otro. No, ya ahora ya es calidad en la onda. O sea... Sí, la misma gente que me ayuda en esto de la música no quieren ayudar a un tiktok. No quieren ayudar al tiktok. Quieren ayudar al morro que quiere hacer música porque le ven futuro en la música. O sea, yo también lo veo desde esa perspectiva y me enfoco en, ok, la música es lo que importa. Pero, pues, yo nunca creo... Yo creo que nunca voy a dejar de hacer tiktoks ni nada. A veces sí me da mucha pena seguir subiendo muchos tiktoks porque siento que más artistas me van a ver como... Como, ah, se pega sus rolillas, pero porque se la lleva haciendo videos en tiktok, no están tan chidas o así. Como que siento que dirían eso. Pero al final de cuentos, pues, como les dije, estuve un año solo, ni quien me tirara paro, pues, ¿pa' qué me voy a preocupar de lo que otros digan de mí? Completamente de acuerdo contigo, Pulo. Pero, pues, ahí les va una probadita de esta. Suena mucho mejor con todos los instrumentos, pero la letra ahí le va. Cámara. Que calor sentí cuando entraste al cuarto. Ya no puedo aguantar la pinche tentación. Quiero estar tras de ti todas las noches. Quiero tenerte conmigo, amor. Pa' regalarte momentos chidos de los que no te has imaginado. Si algún pendejo se te arrimaten, por seguro que me lo reviento. En reventón quiero traerte todas esas noches bellas, largas. No, te hagas del rogar, niña. Quédate aquí, te lo hago lento. Peso, mami, tengo talento. No me la crees, vámoslo haciendo. Y vas a ver, te vas sonriendo. Voy a quitar tu ropa y muy fuerte vas a gritar mi nombre al viento para que sepan quién es el vato que te hace volar. Te hace volar. Ese pedacito. Ahí está. Perrísimo. La neta fue improvisado eso nomás. Traía preparada. Pensé que me iba a decir, cántate la de Sencillo Soy, con la que empezaste. Pues sí, pues también. O la de Tan Solo, Morro, eso. Y pues esas sí las traíamos acá. Cuéntame, ¿qué rollo con las uñas? ¿Dónde te hiciste ese jale? Cualquier lugar de uñas. Voy con las chinitas y... A ver, güey, ponle la mano. Fíjate que te voy a copiar ese pedo. Yo sé que... No, está chingón. Yo no tengo edad para eso, güey, pero pues cuál es el pedo. Como dices tú, a todo mundo le va algo verga, güey. ¿Por qué mismo voy yo a no permitir hacer eso? Sí, sí. Lo que importa es la gente que está en casa. Y a ellos les gusta, pues para qué me voy a preocupar si a otros no les gusta, ¿verdad? Al final de cuentas, vida y una. Ah, sí, señor. Vida y una. Ah, ok. Pues una rolita más. Algo de tus inicios, de lo que más te empezó a reconocer la gente. ¿Cuál vamos a sentarnos? Sencillo Soy, con la que empezó todo. Jalada. Esa rolita que nomás la posteé por jugar en TikTok y me obligaron a cantar. Qué amo, está bien. Y pues mira dónde andamos ahorita. Me gusta tu sinceridad y por eso yo creo que te ha ido bien porque no estás tratando de ocultar nada, güey. No, pues no. Las cosas como son. Sí. Venga. Sencillo Soy, viejo. Todavía. Me he visto sencillo y he presumido la neta que nunca soy. No tengo enemigos, pero soy un cabrón si le calavera que sí tengo valor. Siempre ando disfrutando en una troquita tumbada en la que yo ando con el sonido a todo fumando un gallo quemando llantita por todo mi barrio. de pocas amistad de pocas amistades no critiques nada si tú nada sabes tu bebida dura y me gustó chingarle aprendí a moverme para superarme todavía me recuerdo no tenía nada y me deseando nadie me brinqué la barda y me llegó el respeto ya no me preocupo con mi clica cuento re quinto compa júnior Sí, 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 sí Ambiciono los verdes no por el poder sino por los placeres pa' tener lo que tengo sudo mi frente hago lo que me gusta soy diferente tatuado San Juditas que a mí me protege y mi camino guía me saca de apuros y aleja la envidia para motivarme tengo a mi jefita no se metan en mi rollo si usted ocupa un compa aquí tiene mi apoyo traigo escuela de mi abuelo desde morro jalo con las cuatro yo nunca me atoro me he visto sencillo yo presumido la neta que nunca soy no tengo enemigos pero soy un cabrón si le calavera que sí tengo valor siempre ando disfrutando en una troquita tumbada en la que yo ando con el sonido a todo fumando un gallo quemando llantita por todo mi barrio aquí yo me retiro en mi troca tumbada con un buen corrido bocinas a todo sigo haciendo ruido nos vemos al rato y arriba Jalisco yes sir yes sir chau no 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 ¡Suscríbete al canal! Muy buena vibra y quien escucha tu historia con ganas de aprender algo, seguramente motivaste a mucha gente como a mí. O sea, ver que pueden pasar cosas, pero hay que tener una buena perspectiva, tener un buen enfoque. Y no dejar ir las oportunidades porque nomás pasan. Así es. Pasan y se van. Van a llegar otras, pero no son las mismas. Exacto. Entonces estar preparado ahí para lo que sea. Es un juego, es un juego como la baraja, ¿sabes? Hay que jugar sus cartas uno bien y saber cuáles agarras y cuáles dejas. Sí, sí, sí. Exacto. Pues, Pablo González, ojalá que te sigamos viendo por acá. Creemos un chingo en ti. No, hombre, muchas gracias, Pepe. Gracias, gracias. Ahí las canciones, pues la verdad son algo improvisado, ¿no? Mis músicos, uno anda en México, el otro en San Diego y pues no alcanzaron a llegar, pero mis compitas me hacen el par siempre. Pues, muchachos, también felicidades. Polo, vamos a estar siguiendo tu rollo y esperemos que nos invites a lo que sea. Y yo creo que me voy a hacer aquí las uñas. Las uñas también. Sí, sí, pues. Ya está. Es un cotorreo. Se vale. Cómo no, cómo no, cómo no. Polo González aquí en Pepe's Office. ¡Gracias!